Estamos enfocando nuestro estudio en el promedio poblacional, ¿no? Nuestra meta es estimar el promedio poblacional y este promedio poblacional, eventualmente, hemos dicho que es el resumen de las variables que observamos es un resumen, finalmente, este promedio y, bueno, acompañado de ese resumen está lo que hemos llamado la varianza poblacional lo que hemos llamado la varianza poblacional Ahora nuestro interés, ¿no? Ahora nuestro interés, ¿no? Nuestro interés es plantear medidas sobre la muestra medidas sobre la muestra que aproximen que aproximen los parámetros poblacionales los parámetros poblacionales Ese es nuestro objetivo, ¿no? Tener algunas medidas que puedan estimar mediante una muestra para estos valores que son los poblacionales Nosotros hemos dicho el día de ayer que no es tan fácil obtener o estudiar una población completa No es tan fácil estudiar una población completa por lo mismo a veces recurrimos a estudiar partes de esa población mediante muestras y estas muestras debieran ser aleatorias para garantizar la calidad o la representatividad de estas muestras Deberían ser muestras aleatorias para garantizar la calidad de estas muestras Es lo que habíamos dicho ayer Entonces, hay algunas candidatas Hay algunas candidatas para esto Una... A estas medidas No podemos decir a estas medidas A estas medidas A estas medidas se las conoce, ¿no? Se las llama O se las denomina Estimadores Los estimadores Los estimadores tratan de aproximarse al parámetro poblacional A estas medidas se les denomina estimadores Un estimador para la media poblacional Un estimador para la media poblacional que le hemos llamado esta mu Para esta media poblacional mu Un estimador para esa media poblacional Es la media muestral ¿No? Es la media muestral Es la media muestral Estamos diciendo entonces Que Utilizando la media muestral Es decir El y barra Que nosotros habíamos aprendido En estadística descriptiva En el primer capítulo Esta y barra Que tiene esta siguiente fórmula Es la sumatoria La sumatoria de la información Desde i igual a 1 Hasta el tamaño de la muestra De los diferentes y subis De los diferentes y subis entre n Esta es la media muestral La sumatoria de los y subis Desde i igual a 1 hasta n Estamos diciendo que Esta es una medida Es un estimador para la media poblacional Es decir Esta y barra Es una buena Medida para estimar El parámetro poblacional mu ¿No? El y barra es una buena medida Para estimar El promedio poblacional ¿No? Allí estábamos discutiendo ¿Será la media o la media Una mejor medida? La estadística Indica que la media Muestral Es la mejor medida Para aproximar La media poblacional ¿No? Es algo con lo que nosotros Tenemos que convencernos ahora Pero la estadística en general Con la teoría Que tiene por detrás Plantea que esta es la mejor medida ¿No? Y además Vamos a poner Y además Y además La medida Para aproximarse ¿No? Para aproximar O para estimar Para estimar La media La varianza Perdón La varianza Poblacional ¿No? Y además La medida para estimar La varianza poblacional Es la Varianza Muestral ¿No? Entonces La medida para estimar La media Poblacional Va a ser la media muestral Y la medida para estimar La varianza poblacional Va a ser la Varianza muestral Ahí tenemos que recordar La fórmula Que tenía nuestra Varianza muestral ¿No? Nuestra varianza muestral Era esta S al cuadrado Que no era nada Nada más que La sumatoria De las dispersiones De los datos Respecto a su promedio ¿No? La sumatoria Desde I igual a 1 Hasta El tamaño De la muestra Entre n-1 ¿De quién? De las dispersiones ¿No? De las y sub i Menos El y barra ¿No? Todo esto elevado Al cuadrado Esa era nuestra Fórmula Para la varianza muestral ¿No? Si recuerdan El capítulo De estadística Descriptiva ¿No? Entonces estamos diciendo En el fondo ¿No? Que esta varianza muestral Esta S al cuadrado Esta S al cuadrado Es un buen estimador ¿No? Es un estimador bueno Para la varianza poblacional Entonces Si queremos aproximarnos O estimar Qué estará sucediendo Con el promedio poblacional Podemos utilizar La media muestral Y si queremos aproximar Para ver Qué estará sucediendo Con la varianza poblacional Podemos utilizar La varianza muestral ¿No? Eso es lo que nos Nos establece Esta primera relación Y Y Lo que nos quedaría Ahora Para formalizar esto Un poco Para convencernos Que esto es cierto Vamos a estudiar Primero A la media ¿No? Vamos a estudiar Primero a la media Como una medida De interés ¿No? Para eso Vamos a construir La Distribución Muestral De la media Vamos a ver Qué forma tendrá La distribución Muestral De la media Qué forma tendrá La distribución Muestral De la media Vamos a partir Esto con un ejemplo ¿No? Con un ejemplo El ejemplo De la clase De ayer En realidad Vamos un poco A retomar El ejemplo De la clase De ayer ¿No? Distribución Muestral De la media ¿No? No sé si Alguien me puede Ayudar Con los datos Que teníamos Ayer ¿No? Que eran El tiempo Que tardaban Sus compañeros En En llegar A la universidad ¿No? Si alguien Los puede Pueden poner Esos datos En el chat Así utilizamos Ese mismo ejemplo Para explorar Este concepto De la distribución Muestral De la media ¿No? Entonces Mientras alguien Me ayuda Voy a ir Poniendo algunos Datos Que teníamos Ayer ¿No? Se está ¿No? Se está Estudiando Estudiando A los estudiantes Estudiantes Hombres De la Materia De Estadística Estadística Del semestre 2-20-22 ¿No? Se explora La variable ¿No? Se explora La variable Tiempo En minutos Desde su casa A cota cota ¿No? A Cota Cota ¿No? Para ello ¿No? Para ello Se cuenta Se cuenta Con Los datos Los datos De 8 De 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 los 8 estudiantes De los 8 estudiantes ¿No? Esto significaba Que Así como información El tamaño De la población ¿No? El tamaño De la población Era de 8 estudiantes ¿No? 8 estudiantes N Igual Era 8 ¿No? Y bueno Los datos Los datos Eran los siguientes ¿No? Y gracias Isabel Por Por los datos Ahí están los datos 60 70 60 60 30 75 5 40 110 ¿No? Voy a separar Con Con comas Para manejarlos ¿Qué era la distribución muestral? Habíamos dicho El día de ayer Era La colección De todas las Muestras Posibles ¿No? Entonces Dado Un tamaño De muestra Dado Un tamaño De muestra Existen Diferentes ¿No? Existen Diferentes Muestras Posibles ¿No? Primer Primer elemento Que veíamos ayer ¿No? Dado un tamaño De muestra Existen Diferentes Muestras Posibles ¿No? Diferentes Muestras Posibles Para cada Muestra Para cada Muestra Se puede Calcular Se puede Calcular Se puede Calcular La media Y la mediana Como hacíamos ayer ¿No? Para cada Una de esas Muestras Posibles Que hay Se podría Calcular La media Y la mediana ¿No? La media Y la mediana ¿No? La media Y la mediana Entonces Vamos a ver Primero Las muestras Posibles ¿No? Las muestras Posibles Entonces A ver A ver Sea N ¿No? Sea N Igual a 3 ¿No? Ayer habíamos definido Muestras De tamaño 3 ¿No? Sea N Igual a 3 ¿No? Vamos a Trabajar Con Muestras De tamaño 3 ¿No? Muestras Posibles Muestras Posibles Las muestras Posibles Las muestras Posibles Se obtiene Se obtiene O bueno La cantidad ¿No? La cantidad La cantidad De muestras Posibles Se obtiene Resolviendo Resolviendo Ayer Igual habíamos Visto Esta parte Estamos Simplemente Recortando La cantidad De muestras Posibles Se obtenía Resolviendo Lo siguiente ¿No? Eso ¿No? Teníamos Que resolver Esta Combinatoria ¿No? Que era N tomadas De N Si recuerdan ¿No? N tomadas De N N tomadas De N Que en el Fondo Es ¿Quién? ¿No? Es Es una Esto lo habíamos Resuelto Para la binomial Finalmente ¿No? Esto era N factorial Dividido Entre N Menos N Factorial Multiplicada Por N Minúscula Factorial ¿No? Así se Se resuelve O se encuentra La cantidad De muestras Posibles ¿No? Para nuestro ejercicio En particular Para nuestro ejercicio En particular Esto vendría a ser Algo así ¿No? Para nuestro ejercicio En particular La población De las 8 Personas 8 Estudiantes Quiero tomar Muestras De tamaño 3 ¿No? Quiero tomar Muestras De tamaño 3 Por lo tanto Sería 8 Factorial 8 8 Menos 3 Factorial Aquí abajo Tendría 5 Factorial Por 3 Factorial Y si esto Lo resolvemos ¿No? En la calculadora Esto le salía 56 A ver Haciéndolo Manualmente Veremos cuánto Nos Nos sale Esto yo puedo Empezar a escribirlo En términos Del producto Como 8 Por 7 Por 6 Por 5 Factorial ¿No? Puedo parar ahí Aquí abajo Tendría 5 Factorial Y el 3 Factorial Lo puedo Desarrollar También ¿No? Por 3 Por 2 Por 1 ¿No? Algo así Y ahí empiezo a hacer Operaciones ¿No? El 5 Factorial Se cancela Con el 5 Factorial Le saco La mitad Al 8 Y al 2 ¿No? Ahí tengo 4 Al 3 Le saco Su tercera Con el 6 Ahí tengo 2 ¿No? Sería 4 por 7 28 28 por 2 56 ¿No? Esto en la calculadora Es un poquito más rápido ¿No? Finalmente Tengo 56 Hay 56 Muestras posibles ¿No? Hay 56 Muestras posibles ¿No? Ayer habíamos visto Unas 20 ¿No? Ayer habíamos visto Unas 20 Lo bueno De esta parte virtual Es que vamos a poder Ver ahora Las 56 ¿No? Vamos a poder ver Ahora las 56 Y Para eso estoy Utilizando el programita No se fijen mucho En los En lo que voy a escribir Acá dentro de esta Dentro de este entorno Es más que todo Para Para poder visualizar Esas 56 ¿No? Ayer teníamos que escribir Una a una mano Lo bueno De estos programitas Es que Voy a poder escribir Los 56 De manera muy 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 rápida ¿No? A ver Ya Ahí están Y Esto sería Algo así ¿No? Lo que me interesa Que ustedes vean Es lo siguiente ¿No? Tenemos los datos ¿No? Tenemos los datos Que eran estas Las El tiempo en minutos Que sus compañeros Tardaban en llegar En la universidad ¿No? Podríamos sacar muestras ¿No? Podríamos sacar una muestra De estos De estos ocho estudiantes De tamaño 3 Y por ejemplo Esta era una muestra 60 75 Esta era otra muestra 60 45 Esta es otra muestra 75 60 60 ¿No? ¿Cuántas de esas Diferentes muestras Tenemos? 56 56 Distintas muestras ¿No? 56 Distintas muestras ¿Cuáles son esas 56? Para visualizarlas ¿No? Para visualizarlas Ahí están ¿No? Ahí están Las 56 Muestras Posibles ¿No? Las vamos a volver a ver Un momentito Ahora sí ¿No? Estas son las 56 muestras Posibles Una muestra posible Es esta 60 70 60 Otra 60 70 30 60 70 75 60 75 5 1 2 3 4 5 6 Y si vamos viendo Aquí están todas las muestras Hasta las 56 ¿No? 55 56 Esas son las 56 muestras posibles ¿No? Este es el ejemplo de las 56 muestras posibles No, ayer era un poco difícil de describir esto en la pizarra Ahora tenemos las 56 muestras posibles Ya, entonces 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 lo que nos quedaría ¿No? Lo siguiente que nos quedaría es Mirar O calcular O calcular para cada una de estas ¿No? Para cada una de estas muestras posibles Para cada una de estas muestras posibles Calcular la media y la mediana Por ejemplo ¿No? Y esas las podríamos analizar ¿No? Calcular la media y la mediana Para cada una de estas muestras posibles ¿No? Este es un ejemplo Que prefiero que lo vean más Para entender ¿No? Todo lo que está detrás Normalmente esto en un examen no va a entrar Sino que Tal vez para un examen sea algo mucho más chiquito ¿No? Tal vez una población de 5 Y muestras de tamaño 2 ¿No? Algo muy chiquito Esto es muy útil Para que ustedes puedan entender Primero ¿No? Puedan observar todas las muestras posibles ¿No? Ahí están las 56 muestras posibles ¿No? ¿A qué le llamamos distribución muestral de la media? Por ejemplo ¿No? Aquí le llamamos la distribución muestral de la media ¿No? Aquí Aquí voy a poner La distribución Muestral De la media Corresponde 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 A las medias Calculadas Calculadas Para cada muestra posible La distribución muestral de la media Corresponde A las medias calculadas Para cada muestra posible Para cada muestra posible Es decir Debería poder calcular la media Para esta 56 Y nuevamente La idea es que no hagamos eso a mano Sino que utilicemos El programa que tenemos ahora Yo voy a calcular Así Casi automáticamente Eso Para que ustedes vayan viendo Qué es lo que tenemos ¿No? Ya Entonces Estas son las muestras posibles ¿No? Las 56 muestras posibles ¿Qué tal si calculamos Las medias de cada muestra posible? Aquí están Y estos son los valores Ahorita los vamos a corroborar ¿No? Estas son las 56 Medias para las 56 muestras posibles ¿No? Las 56 Por ejemplo ¿No? Este 75 ¿De dónde sale? ¿No? Este 75 ¿De dónde sale? Nos vamos a ver Esta es la muestra 55 Si sumamos los tres valores ¿No? 185 Y bueno Perdón 110 más 40 más 75 Y lo dividimos entre 3 110 40 75 Lo dividimos entre 3 Eso debería ser igual a 75 Probaremos ¿No? 110 Más 40 Más 75 110 Más 40 Más 75 Eso dividido entre 3 Esa es la definición de la media ¿No? Igual a 75 ¿No? Entonces Esta es la media muestral De esta muestra posible Y así Cada una de estas Es la media De cada muestra posible asociada ¿No? Esta será de la primera De la segunda La tercera Ayer teníamos 20 ¿No? Ayer teníamos 20 Ahora tenemos Las 56 Las 56 A esta A este conjunto Se le conoce como No A este conjunto Se le conoce como La distribución muestral De la media ¿No? Esta sería la distribución muestral De la media De la misma forma De la misma forma Podemos hacer La distribución muestral De la mediana ¿No? La distribución muestral De la mediana Corresponde A las medianas A las medianas Calculadas Para cada muestra posible De igual forma Podría ser algo similar ¿No? Y calcular todas las medianas De las muestras posibles ¿No? Y estas serían las medianas Por ejemplo Estas serían las medianas Que volviendo al ejemplo De esta muestra posible ¿Quién es su mediana? 40 75 110 Su mediana es 75 ¿De esta quién es su mediana? 40 Entonces la última Debería ser 75 Y 40 Y aquí está ¿No? Mediana 75 Y mediana 40 Esta vendría a ser La distribución muestral De la mediana Y esta vendría a ser La distribución muestral De la media Las 56 muestras posibles Que pudieran haber salido En este punto Esto es teoría Porque nosotros En la práctica Nosotros en la práctica Solo tenemos acceso A una de estas muestras ¿No? Por ahí nos sale esta La 39 O por ahí nos sale esta La 48 No podemos ver Nosotros todas Estas muestras ¿No? Ahora las estamos viendo Porque estamos haciendo Como un ejercicio De laboratorio ¿No? ¿Qué es lo interesante De tener este conjunto Estos dos conjuntos Que ya los podemos analizar ¿No? Ya los podemos analizar ¿No? Y podemos tratar De entender Qué propiedades Tienen Estas diferentes Medias muestrales ¿No? Qué propiedades Tienen estas medias muestrales ¿Ya? Entonces A ver Hasta acá No sé si Si tienen comentarios Preguntas Se entiende Lo que estamos Poniendo Voy a asumir Voy a asumir Que sí Que sí se entiende Entonces Hasta aquí Esta es la idea De la media muestral De la La distribución muestral De la media Y la distribución muestral De la mediana Esto de las estimaciones Las podemos dar Como una analogía ¿No? Estas Esto de las estimaciones Lo podemos ver Como una analogía Y para eso Voy a habilitar Una pizarrita Para que podamos Ver esto Denme Un momentito En lo que Preparo la pizarra Para entender Un poco mejor Esta idea De Para entender Un poco mejor Esta idea De las estimaciones Vamos a abrir Una pizarrita ¿Cuál es nuestro objetivo? Estimar Estimar el valor De la población Estimar un valor Que esté en la población Ese es nuestro objetivo En este caso ¿Cuál es la idea? Estimar el valor De la población De la media poblacional Nuestro objetivo Es estimar La media poblacional ¿No? Esta media poblacional El día de ayer Recuerden que era ¿Cuánto? Era 56.25 ¿No? Esa era nuestra media Poblacional De las ocho personas ¿No? De los ocho estudiantes Esa era nuestra media Poblacional El día de ayer ¿Cuál es un poco La analogía de esto? ¿No? La analogía de esto Si lo vemos Como un gráfico A ver Un momentito Voy a Jalar la pizarra Aquí está la pizarra A ver En lo que va cargando Ya Entonces A ver Ya Nosotros Esto lo podemos ver En una analogía Como un juego De dardos ¿Ya? Como un juego De dardos Finalmente El muestreo Es algo así ¿No? Es Lo voy a poner Bien grande Acá Lo podemos ver Como un juego De dardos En esta analogía ¿Quién está en el centro? ¿No? ¿Quién está en el centro? El parámetro de interés ¿No? En el centro Está el parámetro de interés ¿No? El mu Para nosotros ¿No? Quiero Aproximarme Al valor del mu ¿No? El valor del parámetro Poblacional No lo conocemos A priori No lo conocemos A menos que hagamos Un censo ¿No? A menos que hagamos Un censo ¿Qué son las muestras? ¿No? ¿Qué son las muestras En esta analogía? Son como dardos ¿No? Un dardo puede dar acá ¿No? Un dardo podría dar Por decir Acá ¿No? Un dado cae acá Y por ahí Digamos No es tan buena Como otro Que podría caer acá Si otra muestra Cae muy cerca Esta es mejor ¿No? U otra muestra Que se cae por acá Tal vez esa es mejor ¿No? Una muy mala Sería una muestra Que caiga muy lejos Del objetivo ¿No? Una muestra Sería muy mala Que caiga lejos Del objetivo ¿No? ¿Qué es la distribución Muestral? ¿No? ¿Qué es la distribución Muestral de la media? Bueno Que es la distribución Muestral Es poder conocer El lugar Donde caen Todos los dardos ¿No? ¿Qué pasaría Si todos los dardos Caen por acá? ¿No? ¿Qué tal si todos los dardos Caen así? ¿No? Yo puedo analizar Los 56 dardos En este caso Del ejemplo ¿Y qué tal si los 56 dardos Tienen este comportamiento? Podría Podríamos pensar Que en general Todas las estimaciones No están tan cerca Del verdadero valor No están tan cerca Se están alejando ¿No? Se están alejando ¿Qué tal si sucediera Otra cosa? ¿No? ¿Qué tal si sucediera Otra cosa? A ver Les voy a Voy a armar otro aquí Otro objetivo Misma idea ¿No? Misma idea El centro que yo quiero Es el El promedio ¿No? El promedio Y a ver Les pregunto a ustedes ¿Qué tal si En un caso Todas las medias En un caso Todas las Todas las medias Caen acá ¿No? Caen alrededor Del valor real ¿No? Ese es un escenario ¿No? Todas las muestras Posibles Caen alrededor Del valor real Y otro escenario Sería donde Todas las muestras Caen en otro lado ¿No? Caen Tal vez Caen de esta forma ¿No? Caen de esta forma Entre estos dos conjuntos ¿Cuál les parece mejor? ¿No? ¿Qué distribución Del dardo Si quieren Les parece Mejor? La opción Si quieren A O la opción B ¿Cuál preferirían? ¿No? ¿Qué dicen? ¿Cuál de esas dos opciones Preferirían? La A o la B Porque lo que nosotros Tenemos en la computadora Es algo así ¿No? Estos son nuestros Dardos ¿No? Tengo 56 Dardos Con la media Y tengo 56 Dardos Con la mediana ¿Alguien Daba un comentario? Sí, sí Adelante ¿Cuál preferirían? Dicen La A o la B La A Dice Isabel ¿Alguien más? ¿Qué dicen? La A también Nicolás ¿Por qué la A? ¿Qué dicen? ¿Por qué la A? ¿Por qué les parece Más razonable? Y no la B Es más precisa Está más cerca Del valor De interés Digamos Está más cerca Del valor De interés Este concepto Este concepto Que le estamos poniendo Acá Se llama El concepto De incesgadez ¿No? Esto Esto En el fondo Todos los dardos Tienen En este caso En el caso A Todos los dardos Tienen como centro El parámetro Todos los dardos Como centro Tienen el parámetro Ese concepto En estadística Se llama Incesgadez ¿No? Tienen incesgadez ¿No? Ese concepto En estadística Se conoce como Incesgadez Y es algo Es algo útil Al momento De utilizar Estimadores ¿No? Entonces Podemos poner acá ¿No? Como una Como un concepto Importante ¿No? Si Si todas Las estimaciones ¿No? Si todas Las estimaciones ¿No? Es decir Todas estas estimaciones Si todas Las estimaciones Si todas Las estimaciones Se encuentran O tienen ¿No? Si todas Las estimaciones Tienen su centro Si todas Las estimaciones Tienen su centro Al parámetro Al parámetro Ese estimador Ese estimador Se dice Que es Insesgado Insesgado Lo mismo Sin sesgo Sin sesgo ¿Qué es el sesgo? Es una Desviación ¿No? Es una Anomalía De un valor Esperado ¿No? Un sesgo Finalmente Es como una Perturbación Es decir No hay ninguna Perturbación No hay ningún Movimiento Por lo tanto Pensamos que Es estimador Es insesgado La pregunta sería ¿Quién de estos dos Es mejor? Digamos Claramente Por la idea De que el parámetro Está en su centro Preferiríamos El A ¿No? Como han Comentado ¿No? Entonces Una manera De verificar Eso En nuestro Caso ¿Cuál sería? ¿No? ¿Cuál sería? Voy a volver Al programa Acá tengo Dardos Y tengo otros Dardos ¿No? ¿Cómo verifico Ese principio De incesgadez? Si tienen Como centro El parámetro ¿No? Eso es un concepto Estadístico De la Probabilidad ¿No? De la probabilidad Ustedes recordarán Lo que era El valor Esperado ¿No? Lo que era El valor Esperado De una variable Relatoria ¿No? Era como El valor Que más Espera Dado los Diferentes Resultados Posibles Ese era El valor Esperado ¿No? Ese era El valor Esperado ¿Qué tal Si yo le saco El valor Esperado A estas Medias Muestrales ¿No? ¿Qué tal Si yo le saco El valor Esperado A estas Diferentes Medias ¿No? ¿Qué tal Si yo le saco El valor Esperado A estas Diferentes Medias Entonces Eso es como Sacar a un representante De todo este grupo ¿No? A un representante De todo este grupo Un representante De todo este grupo Esto en términos De fórmula ¿Qué significa? Estos términos De fórmula ¿Qué significa? Vamos a simplemente Recordar el concepto De la esperanza Que era Cada posible valor Este es un resultado Posible para cada muestra Este es un resultado Posible para cada muestra Este es un resultado Posible para cada muestra Entonces ¿Cuál es la ¿Cuál es la idea Del valor esperado? Debería ser el siguiente ¿No? Es Voy a poner aquí Es La sumatoria ¿No? La sumatoria En el recorrido De la variable ¿No? En el recorrido De la variable En el recorrido De la variable En este caso La variable Aleatoria Es la media muestral ¿No? En el recorrido De la variable ¿No? En el recorrido De llevar Este es el recorrido De llevar Porque cambia Para cada muestra Posible ¿Cuál es el concepto De la esperanza? El recorrido En cada uno De los valores Que puede tomar Es decir Cada valor Que puede tomar Esta y ¿No? Cada valor Que puede tomar Esta y Lo voy a poner De esta forma ¿No? Esta y barra Es cada una De estas ¿No? Y barra Y es esta media O esta media O esta media ¿No? La sumatoria De cada una De estas Multiplicada Por su probabilidad ¿No? Multiplicada Por su probabilidad ¿Cuál es la probabilidad Que tiene Cada una De estas muestras? ¿Cuál es la probabilidad Que tiene Cada una De estas muestras? Es una ¿De cuántas? De 56 Una De 56 ¿No? Entonces Una De 56 Entonces Es cada valor Multiplicada A su probabilidad La sumatoria De cada valor Por su probabilidad Ese es el concepto De la esperanza Ese es el concepto De la esperanza ¿No? Para nosotros Esta fórmula ¿Qué es? Si se dan cuenta La voy a Reescribir De esta forma ¿No? La voy a Reescribir Para que Me digan ¿A qué se parece esto? Ah bueno A ver Entonces me dicen A qué se parece Esta Debería sumar Cada una De estas Medias Muestrales Y dividirlo Entre 56 Que es el total De medias Muestrales ¿Quién? ¿Quién era Esa operación? ¿Qué era? Sumar todo Y dividirlo Entre la cantidad De información ¿A quién Les recuerda Esa operación? A ver Alguien Si sumo todo Aquí Esta es la definición De una esperanza Si sumo todo Y divido Entre la cantidad De información ¿A qué es igual eso? Ese es el Promedio ¿No ve? Como dice Omar Es el promedio En el fondo La esperanza De una variable Electoria La esperanza De una variable Electoria Es como sacarle El promedio A todos los resultados Posibles ¿No? Pues debería Sacarle yo El promedio A todos estos resultados Posibles Y ver Qué es lo que sucede ¿No? Sacarle el promedio A todos estos resultados Posibles Y ver qué es lo que sucede Esto en el fondo Simplemente es un promedio Entonces podemos sacarle El promedio A todo esto ¿No? Sumar cada uno De estos valores Y dividirlo Entre la cantidad De información Que son 56 ¿Qué tal si hacemos eso? ¿No? Aquí están los 56 valores Por si acaso ¿No? Estos son los 56 valores Los voy a sumar Voy a sumar Todos estos valores Sumamos ¿No? La suma de todo esto La suma de todo esto Da 3.150 ¿No? La suma de todo esto Da 3.150 ¿No? Y esa suma La debería dividir ¿Entre qué? Entre la cantidad De información que hay Que son 56 ¿Cuánto sale? 56.25 ¿No? Toda esta suma Da 56.25 ¿No? Y no es casual No es casual Que Este 56.25 Coincida ¿Con quién? Con el promedio Poblacional Este coincide Con el promedio Poblacional ¿No? Es decir Que El centro De todas estas Medias muestrales Está en la media Poblacional ¿No? Entonces La media La media muestral Me está Garantizando este escenario Que su centro Está La media poblacional Y eso es bueno ¿Por qué? Porque no importa La muestra que salga Digamos Sale esta muestra De acá O sale esta otra muestra O sale esta otra muestra Yo tengo cierta certeza De que las muestras Que están saliendo Son cercanas Al valor Poblacional No son tan Desviadas Digamos A diferencia Si yo tuviera Un estimador De este estilo Y me sale una muestra Y no cumple Este principio De incesgadez Yo tengo que De alguna manera Aceptar Que estas muestras Por ahí Están muy lejanas Del valor real Porque su centro Está en otro lado Su centro Está en otro lado Entonces esa es la ventaja Inicial De trabajar Con estimadores Incesgados Un estimador Incesgado Para nosotros Básicamente es eso Que el promedio De todas las De todos sus valores Basados en las muestras Posibles Coincide con el Parámetro Coincide con el parámetro Y en este caso Lo hemos verificado ¿No? El promedio O la suma De todos estos Dividido entre la cantidad De información Es decir El promedio De estos 56 números Coincide con El promedio Poblacional Que era de 56 25 No coincide Entonces la media Parece ser Un estimador Incesgado Parece ser Un estimador Incesgado De hecho La media Es un estimador Incesgado ¿No? Veamos Para la mediana Veamos Para la mediana Porque lo que Estamos diciendo Es La mediana Capaz Que también Logre Un resultado Como este ¿No? O será Que logrará Un resultado Así ¿No? Entonces Eso es lo que Estamos queriendo Explorar Ahora ¿No? Así que Veamos Que es lo que Nos sale Para la mediana Deberíamos Hacer lo mismo ¿No? Nuestra sospecha Es Que para la mediana ¿Qué tal si yo Le saco La esperanza De la mediana De la mediana Muestral ¿No? La esperanza De las medianas Muestrales En este caso La esperanza De A esta medida Le voy a llamar Así ¿Ya? Y Y Y Mediana Esta es la mediana Para mí Este simbolito Voy a utilizar Para hacer la mediana ¿No? Entonces Yo tengo Mis medianas De cada muestra Posible Aquí están Mis medianas De cada muestra Posible ¿Qué tal Si yo le saco La esperanza Es decir Le saco El promedio A estos resultados Posibles ¿No? ¿Qué tal si yo Le saco El promedio A todo esto? ¿Qué significa Hacer eso? Sumo Todos estos valores Y los divido Entre la cantidad De información Que hay 56 ¿No? Le estoy sacando El promedio Simplemente Ese es el equivalente A la esperanza ¿Qué valor Me sale? 56.60 56.60 En este caso La esperanza De la mediana Había sido De 56.61 Redondeando Y por si acaso Este Este 56.61 No es igual A 56.25 Porque El promedio De los ocho numeritos Era de 56.25 Entonces No es incesgada La mediana No es incesgada ¿No? La mediana No es incesgada Entonces podríamos La mediana No es incesgada Por lo tanto El primer principio Que yo quería El primer principio Que yo quería Verificar ¿No? De alguna manera Ya lo tenemos Garantizado ¿No? Aquí esto era El 56.61 Es distinto Al 56.25 Y este 56.25 Era igual Al parámetro ¿No? Entonces La mediana No me está Garantizando Este escenario Hay una leve Desviación ¿No? Hay una leve Desviación ¿No? De casi No sé Tres unidades Y más De punto Tres unidades Eso hace Que los dardos Que se lancen Para la mediana Están levemente Desviados ¿No? Su centro No es el parámetro Por lo tanto La mediana Está más en este escenario Que en este otro Entonces Esa primera Consideración Es importante Que la tengamos ¿No? Entonces Con este ejemplo Podemos Casi garantizar Que la media ¿No? La media muestral Es un buen estimador De la media poblacional La media muestral Es un buen estimador De la media poblacional ¿No? Eso Con esto Creo que queda Más o menos claro La mediana Tiene ese sesgo Eso siempre va a ocurrir No es un tema De los datos No es un tema De los datos Este fenómeno Siempre va a ocurrir ¿No? Ahora Veremos algo más Que es bien interesante Vamos a ver un gráfico ¿No? Vamos a ver un gráfico Vamos a ver un histograma ¿No? Veamos Veamos el histograma Veamos un Histograma Para las Distribuciones muestrales Para las distribuciones Muestrales Si recuerdan Un histograma Es básicamente Un gráfico Que nos muestra La acumulación De información Alrededor de puntos ¿No? ¿Qué nos muestra El histograma? La acumulación De información Alrededor de algún valor Quiero que vean Y comparen Las dos distribuciones Muestrales A ver Vamos a ver Algo así Vamos a ver El histograma Para la media Muestral Ahí está Este es el histograma De la media Muestral De las 56 Medias muestrales Esta es la forma Que tiene El histograma ¿No? ¿Qué hemos dicho De esta? Que tiene su centro En el promedio Veremos si es cierto ¿No? Vamos a dibujar Una línea Vertical Alrededor de la media De estos ocho datos De los originales De la población Y la vamos a poner En color rojo ¿No? Para que se vea mejor Ahí está ¿No? Noten que Los distintos valores De las 56 Medias muestrales De las 56 Medias muestrales ¿No? Hay valores Muy bajos Hay valores Igual muy altos Pero la mayoría Se concentra Dice ¿Alrededor de quién? Del parámetro Poblacional Esta línea roja Es el valor Del parámetro Poblacional La mayor cantidad De información Está Ahí ¿No? La mayor cantidad De información Está ahí ¿Qué tal si vemos Ahora Lo mismo Pero para la mediana La 56 Mediana Si le dibujamos Un Si le dibujamos Su histograma Ahí está El histograma De la mediana Noten que Es medio irregular Y lo mismo Vemos su centro ¿No? Eh Noten que Para el caso De la media De la media Es una distribución Relativamente Bien comportada Y que además Está en su centro Con la Con el parámetro Poblacional ¿No? Con el 56 Punto 25 Mientras que En el caso De la mediana Para empezar Es una distribución Medio irregular Y además Hay una leve Desviación ¿No? O sea Si notan Está Los datos Están un tanto Es esta cola De la izquierda Esta cola De la izquierda Es un tanto Más larga Que esta otra cola Mientras en estos dos En este caso Este lado Se parece a este lado ¿No? Antes y después De la línea No tienen casi La misma cantidad De información Digamos ¿No? Parcialmente ¿No? Es por lo menos Más uniforme Que en este lado ¿No? Entonces De alguna manera Con este gráfico Podemos Casi confirmar ¿No? Casi confirmar Que La media Muestral Si 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 considera Al parámetro ¿No? A la media Poblacional Como su centro ¿No? Mientras que la mediana Tiene esa desviación ¿No? La mediana Tiene esa desviación Ya Para eso Nos sirve un poco Esta aproximación Gráfica Y bueno Lo siguiente Lo siguiente Que es importante Hay En esta idea En esta analogía De los dardos En esta analogía De los dardos Vamos a dibujar Aquí otro En esta analogía De los dardos Ya sabemos Que lo mejor Es Un estimador Insesgado Que tenga Como centro O su parámetro Ya sabemos Eso Ahora Hay otra Característica Interesante De las distribuciones Muestrales ¿No? Hay otra Característica Interesante De las distribuciones Muestrales Hemos dicho Claramente Lo mejor Es que su centro Esté En el En el parámetro ¿No? En el mu En este caso Su centro Esté en el mu Sin embargo ¿No? Sin embargo Les voy a preguntar ¿No? Aquí están Los dardos Que lanzamos Las muestras Posibles De un grupo Sigue teniendo Su centro Alrededor Del mu ¿No? Sigue teniendo Su centro Alrededor Del mu Imagínense Ahí las 56 Muestras Posibles Que eso está bien Es bueno Hemos dicho Pero que tal Si comparamos Este conjunto Conjunto A Versus Este otro conjunto Este otro conjunto Igual tiene Su centro En mu Pero los dardos Están mucho Más cerca Los dardos Están mucho Más cerca Del parámetro Este es el Conjunto B ¿No? ¿Cuál De estos dos casos Es más Preferible ¿No? ¿Cuál De estos dos casos Es mejor? Los dos Tienen un mismo Centro ¿Cuál De estos casos Preferiríamos? ¿El A O el B? ¿Cuál Les parece Más Interesante? El B ¿No? Como Natalia Dice el B ¿Por qué? ¿Por qué Les parece El B Mejor que El A ¿Es más Preciso? ¿Ya? ¿Es más Preciso? ¿Qué dicen? ¿Qué podrían decir De estos conjuntos? ¿No? Este conjunto Tiene como que una Así una Un área de influencia De este estilo Y este tiene Un área de influencia De este estilo Mucho menor ¿No? Eso Omar dice Es Es menos Disperso Está menos Disperso Nosotros Tenemos una Medida De dispersión Si se acuerdan La varianza Mide la dispersión De la información La varianza Mide la dispersión De la información ¿Qué es más preferible? Como son Dardos Y mi interés Es que los dados Estén más cerca Del valor Del parámetro Poblacional Yo necesito Que Estos Estos Dardos Que estoy Lanzando Si bien es cierto No van a ser Iguales al Mu Necesito que sean Muy cercanos Muy cercanos Aparte de tenerlos En el centro Sería mejor Si son muy cercanos Es decir Que También es importante Aparte de que Estén en el centro Conocer la Variabilidad De la información La variabilidad De la información ¿Por qué Esto es importante? Porque Si yo tengo Una muestra Que cae aquí Esta distancia Si yo tengo Una muestra Que cae aquí Esta distancia Entre La muestra Seleccionada Entre la muestra Seleccionada Y el parámetro Que he escogido Esto para mí Es una medida De error Este es un error Digamos Es un error Estadístico Le voy a poner Propio de la aleatoriedad ¿No? O sea Por alguna razón Ha salido esta muestra Y bueno La distancia Entre Entre el valor De mi muestra Y el verdadero valor El valor Del parámetro Eso normalmente En estadística Se conoce como El error Este es el error De mi muestra Si tengo Mucha dispersión Este error Tiende a ser grande Aquí mismo escenario Sale una muestra Por acá Si tengo Menos dispersión Este que también Es el error En estadística Es más pequeño Por lo tanto El error Que yo Que yo tenga O la variabilidad Que yo tenga En mis muestras Define La precisión De mi estimación Menos error Más preciso Más error Menos preciso Porque podría salir Una muestra acá Y puede estar alejada Algunas pueden salir Con suerte acá Pero Mientras esto Se vaya cerrando Eso me garantiza Una mejor situación Eso me garantiza Una mejor situación Entonces Aparte ¿No? Aparte de estudiar Aparte de estudiar El centro ¿No? El centro El centro De las De las De las estimaciones De las muestras Posibles Ya hemos estudiado Esto del centro Aquí en el anterior Lámina Hemos estudiado El centro Perdón Aquí ¿No? Hemos estudiado Aparte de estudiar El centro También es importante Estudiar La variabilidad ¿No? Aparte de estudiar El centro De las estimaciones De las muestras Posibles Es importante Es importante Estudiar La variabilidad La variabilidad Variabilidad Dentro de Las estimaciones Dentro de las estimaciones Dentro de las estimaciones Aparte de estudiar Solamente El centro Que es como El promedio También deberíamos Estudiar La variabilidad De estos datos También deberíamos Estudiar La variabilidad De estos datos En este caso De la mediana O de la media ¿No? También deberíamos Estudiar La variabilidad De estos datos ¿No? ¿Por qué es importante? ¿No? ¿Por qué es importante? Esto nos sirve ¿No? Esta medida Esta medida Nos sirve Nos sirve Para conocer El nivel De error estadístico El nivel De error muestral Le voy a poner El nivel De error Muestral Estadístico Estadístico De la muestra ¿No? Esta medida Nos sirve Para conocer El nivel De error muestral Estadístico De la muestra Obtenida Está bien Que nuestras Que nuestro estimado Este en el centro Eso nos garantiza Que cualquier muestra Que salga Está cercana Al verdadero valor Pero igual Lo importante Es conocer La varianza De esa De esa De esa muestra Porque Esa nos va a dar Una precisión Respecto Cuán Cuánta calidad Tiene Cuánta calidad Tiene Nuestra estimación Mientras sea Más pequeña Esa varianza Significa que Hay menos dispersión Y si es menos dispersión Si existe menos dispersión Puede estar más seguro De estar en este escenario Por lo tanto Cualquier muestra Cualquier muestra que sabe Aquí es buena Porque está muy cerca Del verdadero valor Aunque no lo conozca Cualquier muestra Está muy cerca De este valor Y eso es muy bueno Y eso es muy bueno Entonces Para la media Para la media Para el estimador De la media Para el estimador Estimador De la De la media Poblacional Para el estimador De la media O bueno La varianza De la media Muestral La varianza De la media Muestral Es La varianza De la media Muestral De esta De los chevarras Es decir La variabilidad Que existe En este conjunto O la variabilidad Que existe En este otro conjunto Bueno Perdón Como estamos trabajando Sobre la media Estas son las diferentes Medias muestrales Las medias muestrales La varianza De estas medias muestrales La varianza De estas medias muestrales Tiene Tiene ya una Fórmula Predeterminada Tiene una fórmula Ya predeterminada Y esa fórmula Esa fórmula Normalmente Bueno Esa fórmula Tiene esta fórmula Ese cuadrado Dividido entre L Esta es la fórmula De la varianza De la media Muestral Esta es la fórmula De la varianza De la media Muestral Noten que Depende De la varianza De los datos Y eso se divide Entre M Esto depende De la varianza De los datos Y esto se divide Entre M ¿De dónde sale Esta fórmula? Hay un análisis Detrás Respecto La varianza De la De la De la Y barra Y la forma Que esta tiene ¿No? Esto Simplemente Como Conocimiento Lo podemos poner así ¿No? La pregunta es ¿A qué Sería igual La varianza De Y barra? ¿No? La varianza De Y barra Esto En estadística Se la puede escribir Así Como la sumatoria En la muestra De las Y subis Dividido Entre N Después Esta N Puede salir Afuera De esto ¿No? Por propiedades De la varianza Sale como N al cuadrado Esto queda Como la sumatoria De las Y subis Como estas Y subis Son medidas Independientes En la muestra Perdón Esto quedaría Algo así ¿No? Es como La varianza De Las Y subis ¿No? Esto quedaría Más o menos De esta forma La varianza De las Y subis ¿A qué es igual A la varianza De los datos? ¿No? La varianza Original de los datos Es igual A la varianza Poblacional Al sigma cuadrado ¿No? Este es igual Al sigma cuadrado Si esto Lo reescribimos Con esta información Esto sería 1 sobre N al cuadrado De la sumatoria De igual a 1 Hasta N De los sigma cuadrados Por propiedades De la sumatoria Esto queda Como N veces Sigma cuadrado Sobre N cuadrado El N se va Con este cuadrado Y me queda Sigma cuadrado Sobre N ¿No? Sigma cuadrado Sobre N Ahora En esta fórmula De sigma cuadrado Sobre N Hemos dicho Que la Varianza muestral Es un buen estimador De sigma cuadrado ¿No? La varianza muestral Es un buen estimador De sigma cuadrado Por lo tanto Esta se la puede Escribir como Sigma cuadrado Sobre N Para tener todo En términos de la muestra ¿No? Entonces de ahí Sale un poco Esa formulita Que hemos visto ¿No? Son propiedades De las varianzas Que normalmente Están ahí presentes Es una demostración Muy, muy, muy rápida Que igual ¿No? Para nuestros fines No, no, no Estamos tan interesados En esta formalización Sino en la En el significado Y en la aplicación Después de esto ¿No? Entonces la varianza De Y barra Es ese cuadrado Sobre N ¿No? La varianza de Y barra Es ese cuadrado Sobre N Y ya está ¿No? Ya tenemos Casi la distribución De Y barra ¿No? Por lo tanto ¿No? Por lo tanto Para la media muestral Para la media muestral Sabemos que ¿No? Sabemos que Voy a enunciar esto De esta forma Esta media Esta media muestral Se distribuye Todavía no sabemos Cómo se distribuye Se distribuye De alguna manera Tiene un comportamiento Propio ¿No? Pero si sabemos Algo de esta De esta Y barra ¿No? Sabemos que Su centro ¿No? La esperanza De esta Y barra Es igual Al parámetro Tiene como centro El parámetro ¿No? Tiene como su centro El parámetro Eso sabemos Por un lado Y también ahora Sabemos que La varianza De esta media Muestral ¿No? La varianza De Y barra Tiene igual Ya una forma Tiene igual Tiene igual Ya una forma Que es S cuadrado Dividido entre N ¿No? Que es S elevado Al cuadrado Dividido entre N Esto ya lo podemos Poner como Las características De la media Muestral ¿No? La media Muestral Tiene como su centro Al parámetro Así las diferentes Medias muestrales Tienen como su centro El parámetro Y la varianza De estas medias Muestrales Es igual a Este cuadrado Sobre ¿No? Para conocer Ese nivel De dispersión Ese nivel De dispersión Aquí este punto Hace referencia Al comportamiento Que tiene ¿No? Cómo se comportan Estas llevarras En el gráfico Hemos visto algo ¿No? Noten que Estas llevarras Se comportan así ¿No? Tienen esta forma Las llevarras ¿No? Porque de la mediana Tiene una forma Muy regular Pero el llevarras Tiene esta forma ¿No? Tiene esta forma Es casi simétrica ¿No? Noten que La mayor cantidad De información Está alrededor Del valor Poblacional Y después Existe como una especie De caída Hacia los lados ¿No? Menos casos Mientras más alejado Esté de la media O menos casos Mientras más alejado Esté de la media Ya Entonces A ver Antes de seguir No sé si tienen preguntas Dudas hasta esta parte ¿Sí? ¿Todo bien? Ya A ver Entonces Ya tenemos Algunas características De la media Muestral ¿No? Sabemos que se concentra Alrededor del origen Y que tenemos una fórmula Para saber Cuán dispersa está ¿No? Sabemos Tenemos una fórmula Para saber Cuán dispersa está ¿De qué dependerá Esa dispersión? ¿No? Esta es la media De dispersión Noten El S cuadrado Es una característica Propia de los datos ¿No? El S cuadrado Es una característica Propia de los datos Si los datos Son muy volátiles Este numerador Va a ser muy alto Por lo tanto Esta varianza También va a crecer Si los datos Son muy concentrados Y menos dispersos Este S cuadrado Va a ser pequeño Por lo tanto Esta varianza También Entonces La dispersión De los datos Que nosotros estudiamos Tiene una influencia En la precisión De nuestra De nuestro estimador Sin embargo No es el único Que importa También importa El tamaño De la muestra Tamaños de muestra Pequeños Contribuyen A que la varianza Crezca Y si el N Tiende a ser muy grande Si el N Tiende a ser muy grande Si el tamaño De muestra Es muy grande También ¿Qué va a suceder Con la varianza? Como la N Está en el denominador La varianza Se va a volver Más pequeña La varianza Se va a volver Más pequeña Nosotros No tenemos Mucho control Respecto La dispersión En los datos Porque esas son Características propias De la información Que analizamos Este cuadrado Nosotros no tenemos Mucho control Porque proviene De la información Es como en el caso De sus compañeros Ellos nos han dado Los datos Y estos datos Son así Digamos No tenemos ninguna Influencia Sobre estos valores Sin embargo Si tenemos influencia Sobre el tamaño De muestra Nosotros podemos Decidir Qué tamaño de muestra Escoger en un estudio Y con esta fórmula Uno puede Visibilizar Que Mientras el tamaño De muestra Sea más grande La varianza Va a ser Más pequeña La varianza Va a ser Más pequeña Eso implicaría Que A medida De que El tamaño De muestra Crece Aquí puedo Puedo ponerlo A medida De que N crece Esto va a suceder Voy a tener Más precisión A medida De que N crece Voy a tener Más precisión Si N Es muy pequeña Es decir Es muy Es muy baja Voy a tener Este escenario Voy a tener Menos precisión Por lo tanto El tamaño De muestra Importa Por lo tanto El tamaño De muestra Importa Ya Entonces Lo que nos está Faltando Todavía Lo que nos Está faltando Todavía Es Tratar de Asociar Estas medias Muestrales Estas medias Muestrales Tratar de Asociar Estas medias Estas medias Muestrales A algún Comportamiento Usual ¿No? Noten que Eso es justamente Esta idea Del punto Quiero saber Sería todo Más fácil Si esta Y barra Si estas Medias Muestrales Tuvieran Algún Comportamiento Predecible Noten que Aquí parece Que hay Algún Comportamiento ¿No? Los datos Se concentran Alrededor De la Media Y después Hay valores Altos Valores Bajos Parecería Que hay Algún Patrón Ahí ¿No? Esto Lo vamos A ir Viendo Ya Las Siguientes Clases Para ver Que patrón Se oculta Detrás De esto ¿Ya? Que patrón Se oculta Detrás Facilitaría Mucho El estudio Del Y barra ¿Ya? Por el momento Lo que sabemos Que el Y barra Es un Buen Estimador Para estimar La varianza Poblacional Es bueno La varianza Muestral Eso también Ya lo hemos Definido Lo que nos Falta Es conocer Un poco Este comportamiento Si esto Se puede Modelar De alguna Forma ¿No? Y para Eso Para eso Tenemos Que Ver Lo que se Llama El Teorema Del Límite Central El Teorema Del Límite Central Esto va A quedar Más como Una tarea Para que Ustedes Lo repasen Y Esto Lo Lo Abordemos En la Clase Del Día Martes ¿Ya? Un poco Entender A qué Se refiere El Teorema Del Límite Central ¿No? Este es Uno De los Teoremas Si no Quizá Tal vez El más Importante De toda De toda La Estadística ¿No? Porque Ofrece Una Una Salida Para conocer El comportamiento De esta Distribución De medias Ofrece Una salida Bien Interesante Por eso Es mejor Que Que A ver Ustedes Un poco Lo Exploren Investiguen Acerca De este Teorema Del Límite Central Y Nosotros Después Ya Conmigo Lo Podamos Entender Con Mucha Más Calma ¿No? Ya Entonces A ver Con eso Vamos a Terminar El avance De hoy Con eso Vamos a Terminar El avance De hoy Con esto Con esta Tarea Para que Ustedes La exploren Pero Lo que Si quisiera Aprovechar Es Un poco Recordarles Las actividades Que tenemos En la Materia Ya A manera De Aprovechar Esto Un poco El tiempo Voy a Voy a Abrir Las características De la Materia Aquí Están Vamos a Detomar Por si Acaso Esto Del Teorema Del Límite Central La Clase Del Martes Pero Aprovecharemos El tiempo De ahora Para Mirar Algunas Algunos Temas A ver Esto Lo voy a Susar Ahora Si Esto Esto Un poco Por Algunas Consultas Que Han Hecho Algunas De sus Compañeras Ayer Sobre Las Evaluaciones Recuerdo Las Evaluaciones De la Materia Tienen Estas Ponderaciones Tres Parciales De 30 Puntos Primer Parcial Segundo Parcial Y El Examen Final Diez Puntos De la Auxiliatura Estos Diez Puntos Los Define El Auxiliar Yo No Tengo Control Sobre Eso Es El Auxiliar Define Cómo Se Reparten Estos Diez Puntos Tal Vez Les De Prácticas Tal Vez No Se Tengan Algún Examen Con Él Eso Lo Define El Auxiliar Yo No Puedo Intervenir En Esa Parte Sin Embargo Hay Actividades Complementarias Al Menos Hay Tres Actividades Complementarias Que Se Aplican Siempre Cuando Aprueben La Materia Si Tienen Si Superan Los 50 Puntos Con La Evaluación Formal Es decir Con Estas Cuatro Evaluaciones Si Superan Los 50 Puntos Pueden Mejorar Su Promedio Pueden Mejorar Su Promedio Haciendo Estas Tres Actividades Por Decir Tal Vez Se Sacan 51 Y Si Hacen Estas Tres Actividades Pueden Tener Una Hay Algunas Tareas Virtuales Que Ya Les He Dejando En El Classroom Seguramente Las Respondiendo Cada Vez Que Terminamos Algún Tema Voy A Poner Alguna Tarea Ahí Para Que Puedan Trabajarla Esta La Práctica Del Libro Guía Para Que La Resuelvan Esta Práctica Por Si Acaso Se La Entrega Al Final Casi Al Final En El Examen Final Yo Necesito Que Me Entregue La Práctica En El Último Examen Final Ahí Me Pueden Entregar La Pueden Hacer En Grupo Esta Práctica Si Quieren La Hacen Individual O Si Quieren Hacen En Grupo Y Sobre Las Entregas Yo Recién Pongo Estos Cinco Puntos A Los Que Han Aprobado La Materia Con Esta Evaluación Así Que Esto Por Si En Términos De Tiempo Es Cuando Demos El Examen Final Yo Voy A Recoger Los Que Hayan Hecho Su Práctica De Todos Los Ejercicios Del Libro Guía Ahí La Persona O El Grupo Que Ha Hecho Más Ejercicios Se Llevará Los Cinco Puntos Y Los Demás Así Como Regla De Tres Para Darles Los Puntos Y Bueno La Última Es Esta Idea Del Póster Estadístico Que Vale Diez Puntos De Esto Justo Quería Quería Hablarles Y Comentarles Algunas Características Esta Idea Del Póster Estadístico Es Hacer Básicamente Una Infografía Es Una Infografía Es Una Actividad Grupal Es Una Actividad Grupal Si Ustedes Al menos Dos Personas Pueden Hacer Un Póster Estadístico Y Si Las Dos Personas Lo Realizan Me Los Muestran Y Tienen Mi Visto Bueno Ya Yo Les Pondría Los Diez Puntos Directamente Ahí Lo Único Que Necesitan Es Tener Mi Visto Bueno ¿Hasta Cuando Pueden Tener Mi Visto Bueno Para Estos Diez Puntos Igual Hasta El Examen Final Así Que Podrían Hacerlo Cualquier Momento Trabajarlo Por Decir Durante Este Mes De Octubre A Finales De Octubre Mostrarme Y Si Todo Está Bien Tienen Esos Diez Puntos Reservados Si Es Que Aprueban La Materia Con Esta Evaluación Formal ¿Qué Es Un Póster Estadístico Ahí Yo Les Dejaba Esta Referencia Esto De Los Pósteres Estadísticos Es Parte De Una Competencia Nacional Que Se Realiza Cada Dos Años Por Eso Igual Incentivalos A Que Participen Aquí Hay Un Enlace Que Ustedes Pueden Visitar A ver Lo Voy A Abrir Y Ahí Están Las Características De La Competencia De Pósters Ahí Están Las Características De La Competencia De Póster Estadísticos Tercera Versión 2022 2023 Cuando Tengan Mi Visto Bueno Van A Poder Aquí Mandar Su Póster Aquí Simplemente Hacen Click Y Ya Debería Aparecerles Un Formulario Para Llenar El Formulario Y Enviar Necesitan Tener Básicamente Ser Un Grupo De Dos Personas O Más De Dos A Cinco Participantes Es Un Requisito Exclusivamente Para Estos Pósters Así Que Tienen Que Ser Al Menos Dos Personas Aquí Hay Alguna Información Para Cuando Manden Pero Ahí Está A ver Hay Tres Categorías Ustedes Están En Esta La Gauss Que Es Justamente Para Universidades Y Si Van Viendo Más Abajo Hay Algunas Pautas Para Los Pósters Hay Algunas Reglas Y Aquí Están Las Pautas Para Hacer Un Póster Estadístico Si Entran Ahí Van A ver Que Hay Algunas Recomendaciones De Estadísticos Cómo Se Crea Un Póster Estadístico Por Etapas Y Qué Hay Entonces Pueden Ustedes Ir Curioseando Esto Y Bueno Más Abajo Todavía Aquí Hay Algunas Bases De Datos Que Ustedes Pueden Uticiar Finalmente La Idea De Un Póster Estadístico Es Hacer Una Infografía Aquí Hay Postes De La Competencia Pasada Les Voy a A ver Si Esta Se Abre Este Póster Por Ejemplo Tráfico De Vida Silvestre En Bolivia Tráfico De Vida Silvestre En Bolivia Este Es Un Póster Es Como Una Infografía Donde Primero Se Toca Un Tema De Interés De Ustedes Puede Ser En Este Caso Es Tráfico De Vida Silvestre Le Ponen Un Título Interesante Y Desarrollan Justamente Este Tema Menos Cantidad De Texto Posible Que Sea Muy Explicativo Y Lo Principal De Los Pósters Es Que Tenga Información Tenga Tenga Datos Tenga Datos Respecto El Tema En Lo General Es Como Una Introducción No Se Que Es Tráfico De Vida Silvestre Cuál Es El Objetivo De Este Póster Por decir Hay Que Mostrar Cómo Está La situación Mostrar Alguna Evidencia Y Después Alguna Conclusión Este Era De La Categoría De Poiso Que Son Los Estudiantes De Secundaria Este Es Por ejemplo El Primer Lugar De La Anterior Competencia De Póster De La Universidad Igual Factores Que Influyen En Educación En Bolivia Una Breve Introducción Seguramente Explicando Qué Es Esto Cuál Es El Objetivo Del Póster Y Varias Salidas Explicando Qué Tasa Continuidad Número De Matriculados Y Después Una Conclusión Del Póster Entonces Este Es Un Póster Estadístico Lo Que Yo Les Voy A Pedir Básicamente Es Que Ustedes Despeten Un Poco El Formato Que Está Acá Los Pasos Incluyan Los Gráficos Acá Normalmente Lo Principal A veces De Esto Que No Se Ve Muy Bien Es Cada Gráfico Que Se Ponga Con Su Título Con Su Fuente Después También Que El Póster Tiene Que Tener Una Dimensión Específica Puede Ser Vertical Puede Ser Horizontal Pero Hay Algunos Requisitos Para La Dimensión Del Póster La Información Que Ustedes Pongan En El Póster Tiene Que Ser La Información Que Ustedes Pongan En El Póster Pueden Haberla Recolectado Ustedes O Pueden Utilizar Alguna Fuente De Información Ya Existente Por Decir Pueden Entrar A La Página Del Instituto Nacional De Estadística Mirar Alguna Estadística Que Les Interese Y Hacer Esto Por Eso También En La Misma Página Hay Un Enlace De Base De Datos Donde Hay Algunas Bases De Datos De Referencia Por Ejemplo Bases De Datos De La FAU Bases Datos Del Banco Mundial Del Instituto Nacional De Estadística De UNICEF Para Que Ustedes Puedan Utilizar Esto Es Libre Ustedes Puedan Utilizar La Fuente De Datos Que Ustedes Quieran Siempre Cuando Siempre Cuando Su Fuente De Información Sea Bolivia El Postes Se Animan A Hacer Poster Estadístico Les Recomiendo Que Puedan Revisar La Página De La Competencia Y Principalmente Garantizar Las Pautas Y Las Características Que Los Poster De Tener Igual De Todas Maneras Tal Vez Como Esta Es Una Competencia Hay Premios Hay Premios Para Los Que Ganen Los Primeros Lugares De Las Diferentes Categorías Que Hay En Su Caso La Categoría Universitaria Y Tal Vez Pueden Hacer Un Poster Bastante Interesante Y Pueden Ganar Primero Segundo Tercer Lugar Entonces Eso Es Igual Es Es Invitación Que De Igual Abierta Si Es Que Tal Vez Por Fuera De La Materia Están Interesados Pueden Hacerlo Y Mandar Sus Poster ¿No? Y Eso Básicamente No 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 Tienen Consultas Comentarios Aquí Hay un Breve Paso Para Elaborar Poster Encuentra El Tema Recopila Información Verificar Que Todo Este Bien Analizar Escribir Y Crear El Poster Finalmente El Objetivo Es Eso Es Contar Una Historia Con Datos Contar Una Historia Con Datos Ya No Se Si Tienen Alguna Pregunta Comentario Acerca De La Competencia De Poster Alguna Duda Sugerencia Comentario No Super Entonces Les invito A participar En esta Competencia Ya sea Por los 10 Puntos Adicionales Si es Que Aprueban Y Si no También En general Para Practicar Algunas Y Bueno Contar Una Historia Con Los Datos Así Que Esa Invitación Queda Abierta Ya Entonces Vamos a Terminar Acá La Clase Y Nos Estaríamos Viendo El Día Martes En Lo Presencial Nos vemos Entonces Chao A todos A todas Chao Chao Bien Chau Gracias.